El príncipe con orejas de burro. Había una vez un rey y una reina que eran muy infelices porque no podían tener un hijo. Entonces, decidieron ir a la profundidad de los bosques para encontrarse con las tres hadas, el hada hermosa, el hada inteligente y el hada sabia. Las hadas, después de escuchar al rey, decidieron concederle el deseo de tener un hijo, y el hada hermosa dijo, Deseo que tu hijo se convierta en el hombre más hermoso. Luego el hada inteligente dijo, Te deseo que sea muy, muy inteligente. Luego vino el hada sabia y dijo, para asombro de todos, ¡Oh, príncipe! ¡Te deseo que tengas orejas de burro! Y las tres hadas desaparecieron. El príncipe nació, y conforme pasaron los años, se convirtió en el muchacho más hermoso y listo. Sin embargo, un día el rey notó que empezaban a aparecer en la cabeza del príncipe dos pequeñas orejas de burro. Avergonzado, ordenó que el príncipe usara un sombrero especial que cubriera las orejas y nunca se lo quitara. El príncipe no debería saber de sus orejas de burro. Conforme el príncipe creció, se acostumbró a que todo mundo lo alababa por su belleza e inteligencia. Pero, al oír todos esos elogios, el príncipe pronto se volvió vanidoso y criticaba a todo el mundo a su alrededor. Nadie era lo suficientemente bueno para el príncipe. O su cabeza era demasiado grande, o sus piernas muy cortas, o eran demasiado tontos. Todos tenían fallas, excepto él, el príncipe perfecto. Pero el cabello del príncipe ya estaba demasiado largo, de manera que el rey decidió llamar al barbero para cortarle el pelo. Cuando el barbero le quitó el sombrero al príncipe, se sorprendió, igual que el príncipe, de ver las orejas de burro. El rey dijo rápidamente, Si le dices a alguien de esto, te envío a prisión de por vida. De manera que, el barbero cortó el cabello del príncipe y mantuvo el secreto, y el príncipe permaneció en el palacio muy triste. Pero, después de algunos días, el barbero ya no pudo guardar el secreto en su pecho, así que decidió salir de la aldea. Cavó un hoyo en el piso y gritó, ¡El príncipe tiene orejas de burro! ¡El príncipe tiene orejas de burro! Sintiéndose aliviado, el barbero regresó a casa, y pronto creció un campo de caña en esa región, y cada vez que el viento soplaba, todos podían oír, ¡El príncipe tiene orejas de burro! ¡El príncipe tiene orejas de burro! La gente empezó a sospechar de que el sombrero que usaba siempre el príncipe fuera para esconder las orejas de burro, y pronto todos empezaron a burlarse del príncipe. Un día, el príncipe se quitó su sombrero y dijo a todos los aldeanos, ¡Sí, es cierto! Tengo orejas de burro, y siento mucho que en el pasado señalara todos sus defectos, sin darme cuenta de que yo incluso tenía defectos mayores. En ese momento, el hada sabia apareció y dijo, ¿Ves, principito? Si no fuera por mí, te habrías convertido en un hombre vanidoso y egoísta. Ya no necesitas las orejas de burro. Y con un golpe de su varita mágica, las orejas de burro desaparecieron. Y el príncipe se convirtió en un hombre bueno y compasivo, que siempre que escuchaba que alguien se burlaba de otros, decía, ¡Ten cuidado, mi amigo! ¡Nunca sabes si tendrás orejas de burro! Fin.